El barro seco ya está borrando la aurora El color rojizo del vino añejo Tú vienes cambiando ahora El viento del cerro mientras me alejo Hay dos maneras de cantarle al sol Yo solo quiero cantarte y que escuches esta canción Yo solo quiero cantarte y que escuches esta canción Hay dos maneras de cantarle al sol Yo solo te canto ahora Porque estás en mi corazón